En Canal 21, es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra. Mi País Te Ve. Cuando lo veo. Toda la alegría que se siente cuando aquí están de fiesta. En el mes de julio, Tenancingo se viste de gala para darle vida a sus festejos patronales. Y nosotros fuimos testigos de la pasión, la entrega que todos los tenancinguenses reflejan al participar en las diferentes actividades. Estas fiestas inician el 16 de julio con el tradicional desfile de correos. Aquí participan las autoridades municipales, las candidatas a reina, bandas de paz, patucada y por supuesto, todo el pueblo de Tenancingo. Las principales calles de este lugar se llenan de alegría y diversión con esta actividad que culmina en el parque central. Muchas gracias por la fiesta patronales, va que está bien bonita la fiesta que han celebrado. Pero la alegría continúa. Aquí también se lleva a cabo un show que provoca emoción y una sobredosis de carcajadas. Hemos visto que ha estado gozando, disfrutando de estas fiestas que se están realizando acá en Tenancingo. ¿Qué significa para usted estar de fiesta? Ah, las alegrías del pueblo, que el alcalde nos ha ofrecido y gracias a Dios estamos disfrutando. ¿Qué le puede decir usted, señor alcalde, por desarrollar de esta manera este tipo de festividades? Gracias por las fiestas que nos ha ofrecido cada año, porque cada año nos da diferentes actividades. Y disfrutando, mire, cada vez, cada año, haciéndolas mejor el señor alcalde. Felicitarle su consejo, porque siempre nos da un espacio para divertirnos. ¿Qué es lo que más le ha gustado en esta tarde? Bueno, las niñas, como candidatas, están muy bonitas y espero que ganen la mejor. La estoy pasando muy bien, gracias. ¿Qué es lo que más le ha gustado en el marco de la fiesta? Ha estado todo bonito, está comenzando todo bien bonito. Este mismo día se lleva a cabo la elección de la reina de los festejos patronales. Para esta actividad, la Alcaldía Municipal crea un espectáculo de lujo. Es en este escenario donde las candidatas a reina desfilan una a una, entregando lo mejor de ellas. Me siento muy contenta de ser una digna representante del cantón Newcastle. Cultura somos todos. Quiero agradecer a todas esas personas que nos han ayudado y hacen posible que estos festejos tengan esta magnitud. Esas personas tenanzinguenses que están en San Salvador, en muchos departamentos de nuestro querido país y también los que se encuentran fuera de nuestra patria. Ellos, este año, tienen una participación negativa y todo lo que va a transcurrir de esta noche hasta el 25 de julio va a ser maravilloso y por la ayuda de todos ustedes. Diferentes artistas nacionales engalanan esta actividad, mientras que un prestigioso jurado se encarga de evaluar a cada una de las participantes. ¿Qué tal se la está pasando en esta elección de reina acá en Tenanzingo? Bueno, yo creo que también usted lo está viviendo emocionante, muy bonito, los artistas, las candidatas se han preparado mucho, es que excelente. Esa es la muestra del buen trabajo que está realizando el alcalde y el consejo municipal, porque todo su pueblo los está apoyando en este evento. Luego de diferentes participaciones por parte de las candidatas, se llega al objetivo final, elegir a la nueva soberana, y este año es a la de Corpeño Navarrete. Los invito a todos los tenanzinguenses a que no dejemos perder esas tradiciones y que sigamos poniéndolas en práctica. Un lugar donde siempre disfrutas. La Casa de la Hacienda. Desliza tus emociones en los toboganes y refrescate en sus deliciosas piscinas. Arte, historia y cultura se unen para cautivarte. Paradisíacos jardines y un minizoológico se suman para ofrecerte una armonía perfecta. La Casa de la Hacienda. Un lugar para vivir momentos inolvidables. Estamos ubicados a cinco minutos del centro de Hilo Vasco. Llámanos para atenderte como te lo mereces. Ya regresamos con más en Mi País TV. Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y en pocos días de celebrar las anheladas vacaciones agostinas, nosotros les hemos preparado un reportaje donde les demostramos por qué vale la pena quedarnos en nuestro país, El Salvador. Y es que este lugar que a continuación vamos a conocer, reúne todos esos elementos para disfrutarlos. En familia nos referimos a la Casa de la Hacienda, Museo y Parque Acuático. Este reportaje es patrocinado por La Huella de Oro. Un verde intenso nos da la bienvenida. Y es que la Casa de la Hacienda está rodeada de una radiante naturaleza que tan solo con una mirada nos inyecta una agradable paz. Al estar aquí, sus cinco sentidos tendrán la oportunidad de recibir sorprendentes sensaciones. Empecemos en este escenario, que a todos nos motiva a refrescarnos. Pero si queremos inyectarle un poco más de aventura y emoción, un deslizón en estos toboganes es lo ideal. Les quiero decir que vengan a la Casa de la Hacienda, porque es muy bonito, mucho más tirarse de ese tobogán, si se siente chivo. Y yo quisiera que todos supieran qué es tirarse de ese tobogán. ¿Qué sentís ya estando en el tobogán ese grandote? La primera vez miedo, ya después ya no, ya se quita el miedo con la primera vez que uno se tira. Que vengan, porque aquí es un lugar muy hermoso para disfrutar con la familia y todo. La Casa de la Hacienda, Museo y Parque Acuático, también posee un área de mini zoológico. Aquí encuentra tiernas miradas, que motivan a regalar más de alguna caricia. ¿Desean cambiar de escenario? ¿Qué les parece si nos trasladamos al Museo La Casa de la Hacienda? Un lugar donde la arquitectura, diseño y decoración de cada una de estas piezas antiguas son el producto de gente que posee una inigualable habilidad para complacer a todos aquellos amantes de la historia y la cultura. Está por salones. Cada salón tiene un nombre diferente. Tenemos el salón de los recuerdos, el salón de las armas, tenemos una minicapilla también. Hay muchas cosas bastante valiosas, principalmente las cosas que utilizaron antes, candiles, piedras de moler y cosas así bastante importantes que hay acá. Lo que me ha impactado es las armas de fuego, las espadas que utilizaron el pueblo antiguo de Israel, bastante interesante. Es muy importante que todos los que vienen de otros países, acá a pasar la fiesta de Agostinas, que vengan acá en la Casa de la Hacienda. Aquí se van a divertir muchísimo viendo el museo, los animales, las piscinas y comida y de todo. En la Casa de la Hacienda tenemos exquisitos platillos, siempre pensando en nuestros invitados que son nuestros clientes, ¿verdad? Tenemos la sopa de gallina india, que es muy sabrosa, hecha aquí en la Casa de la Hacienda con el gustito típico, ¿verdad? También tenemos pescado, tenemos pollo en salsa de hongos, tenemos carne asada, pues todos los platillos que usted pueda disfrutar aquí en la Casa de la Hacienda. Para estas vacaciones de Agosto, usted podrá disfrutar de diferentes actividades. Aquí en la Casa de la Hacienda los estamos esperando del 31 al 7 de Agosto, tendremos exhibición y elaboración de artesanía, también puede llevarte algún recuerdo a precios de artesanos. También tendremos mucha comida, platillos exquisitos y acompañados de artistas nacionales, como la Agüerita de Sonsonate, el Charro de Lobasco, Domingo Sánchez, el Primo Chema y muchas sorpresas más. ¡Diversión en medio de la naturaleza! Recuerde que la Casa de la Hacienda está ubicada en la ciudad artesanal de Hilo Vasco. La Casa de la Hacienda, Museo y Parque Acuático es una ventana al pasado, pero además nos ofrece un presente sensacional, y es que todos sus escenarios son para disfrutarlos con toda la familia. Esta es una buena elección para disfrutarlo en estas próximas vacaciones. Un lugar donde siempre disfrutas. La Casa de la Hacienda. Desliza tus emociones en los toboganes y refrescate en sus deliciosas piscinas. Arte, historia y cultura se unen para cautivarte. Paradisíacos jardines y un minizoológico se suman para ofrecerte una armonía perfecta. La Casa de la Hacienda, un lugar para vivir momentos inolvidables. Estamos ubicados a 5 minutos del centro de Hilo Vasco. Llámanos para atenderte como te lo mereces. Ya regresamos con más en Mi País TV. Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y en la capital de la cultura, Suchitoto, también encontramos una verdadera opción para disfrutarla en estas vacaciones de agosto con toda la familia. Nos referimos al Museo de la Moneda. En esta temporada usted tendrá la oportunidad de ser parte de una exposición de fotografías, de artesanías y mucho más. Este reportaje es patrocinado por La Huella de Oro. Suchitoto reúne todos los requisitos para que el turista disfrute sus vacaciones como lo merece. Productos y servicios de calidad. Uno de ellos es el Museo de la Moneda. La novedad acá en Suchitoto es el Museo de la Moneda. Y queremos que se conozca lo que tenemos para ofrecer. El Museo de la Moneda se ubica frente al Parque San Martín de Suchitoto, en la famosa casona. Que nuestra vista pueda contemplar esta belleza escénica colonial es todo un privilegio. Y caminar en cada corredor es una experiencia muy grata. Ahora hagamos un recorrido en el Museo de la Moneda. Cuenta con una sala exclusiva El Salvador, donde usted podrá ver ejemplares de monedas y billetes del Salvador desde sus primeros orígenes, después del uso del cacao, que fue el macaco, luego el real, y así sucesivamente hasta llegar al Colón, que fue el último que se usó antes de la introducción del dólar. Contamos también con otras salas, donde ustedes podrán disfrutar también de monedas y billetes de los cinco continentes del mundo. Para estas vacaciones agostinas, el Museo de la Moneda nos invita a disfrutar de música de marimba, exposición de fotografías y prendas típicas. Realmente es algo impresionante, pues tengo tantos años de vivir acá y realmente siempre lo visito. Es un lugar muy hermoso, aparte del calor humano que se vive acá, ¿verdad? Este lugar yo se los recomiendo para que vengan a pasar sus vacaciones agostinas, ¿verdad? Dejen de hacer cualquier cosa y vénganse acá, que van a ser bien recibidos. Y lo impresionante también las monedas, la colección de las monedas, eso me ha llamado mucho la atención. Y quiero pedirle a mis compatriotas cuando visiten El Salvador que no se queden en casa, que vengan a este lugar. Aquí encontramos las monedas que dan ganas de llevárselas, las están los de 10 lempiras, los de 50, los de 100, donde nosotros podemos venir a recordarnos, están las monedas, todo aquello que nos gusta la colección. Yo voy impresionado, pues tengo una colección de monedas en mi casa y con esto a mí me han dejado, pero como quien dice, con la boca abierta, como decimos, el buen hondureño y el salvadoreño, ¿verdad? En el Museo de la Moneda también encontramos llamativas y creativas artesanías a base de barro y otros detalles que sin duda alguna queremos llevar a casa. Les hacemos la atenta invitación a que nos visiten en el Museo de la Moneda, ubicado en una casa colonial con más de 80 años de antigüedad, la cual le ofrece la tienda de artesanías, donde usted podrá adquirir cualquier pieza que a usted le parezca y llevársela a su casa como recuerdo. Este jardín nos contagia de buenas vibras, pero también es el escenario donde podemos deleitarnos con un café de la casa o un vino de frutas naturales. Vengan del estado de Washington, Seattle, y es una oportunidad muy preciosa de estar en este lugar y me alegro de que siempre tengan la autentidad de nuestro país, El Salvador. Que vengan en este lugar especialmente al Museo de la Moneda y a disfrutar de un hermoso paisaje. Recuerde que si usted quiere reponer sus energías y descansar, venga acá al hostal que le ofrece el Museo de la Moneda. Contamos con cinco habitaciones totalmente equipadas para el disfrute y el deleite de cada uno de nuestros visitantes. Esta cazona antigua característica de la ciudad Pájaro Flor, Suchitoto, posee una riqueza cultural invaluable. Por eso la hemos compartido con todos ustedes en este especial de vacaciones, para que usted se deleite en el Museo de la Moneda y haga turismo en nuestro país, El Salvador. Ven y conoce monedas de más de 160 países, antiguas imágenes religiosas, una variedad de objetos utilizados por famosos personajes y toda una herencia histórica. Complementa esta incomparable experiencia turística en el área de cafetería y en el hostal La Moneda. En la capital de la cultura, Suchitoto, encontramos un escenario que nos transporta al pasado, el Museo de la Moneda. Ya regresamos con más en Mi País TV. Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y son estos escenarios naturales los que nos hacen sentir orgullosos de haber nacido en El Salvador. Por eso vale la pena quedarnos en estas próximas vacaciones de agosto, haciendo turismo en nuestro país. Pero ahora bien, queremos que ustedes sean parte de cómo se culminaron los festejos patronales en el municipio de Tapalhuaca. Lo hicieron con amor, con pasión, y es que se trata de una de sus principales manifestaciones culturales. Con mucha alegría y entusiasmo, el municipio de Tapalhuaca culminó sus fiestas, en honor a su patrona, Santa María Magdalena. Mi País TV estuvo presente para llevarles hasta sus hogares este gran cierre. Ha sido toda una semana de fiesta y los pobladores han asistido a las diferentes actividades que la municipalidad preparó para disfrutar a lo grande de estos festejos patronales. Desde muy tempranas horas, los pobladores se hicieron presente en las calles principales del municipio para tomar su mejor puesto y presenciar el tradicional desfile de carrozas. Color, belleza y música fue el complemento principal de este desfile. Y cada carroza fue admirada por los asistentes, quienes tomaban las fotos del recuerdo. Y es que la alegría se sentía en las calles de Tapalhuaca. Se organizan bien las fiestas, son fiestas bien solemnes, bien alegres. Ha sido un mar de gente. Y hoy ustedes lo pueden ver y corroborar. La gente lo ha vivido, lo ha sentido, lo sigue sintiendo. En los rostros de los pobladores se observaba el entusiasmo al ver pasar cada una de estas carrozas. Y los más chiquitines recogían los dulces que las reinas y princesas les tiraban. La reina y princesa de los festejos patronales les tenían una sorpresa muy especial. Cambiaron su traje de gala para colocarse este traje de fantasía. Y al compás de la batucada bailaron hasta el cansancio. Hay que participar en las fiestas del pueblo, hay que animar a la gente. Porque solo así es alegría, de venir aquí. Que alegra uno, se aburre en las cajas, ¿verdad? Yo allá vivo en Salvador, antes vine. Entonces no he visto todo esto, pero me alegro. Vengo desde Ciudad Delgado para venir aquí a ver. La banda del pueblo y esta batucada pusieron el toque musical a esta fiesta. Y alegraron así los corazones de los pobladores. Bueno, mi querido pueblo, la estimación que uno le tiene a la gente, a las personas, para que el mundo conozca la belleza de Tapalhuaca, tanto de mujer como hombre, y las diferentes bellezas que nuestro pueblo posee, y diferentes tradiciones como son nuestras fiestas patronales. Realmente nos sentimos muy orgullosos, muy contentos, y sobre todo muy satisfechos porque realmente las fiestas son un cambio. Las fiestas son una transformación. Y no es por lo menos, o no es por de menos, lo que ustedes hoy están presenciando, el desfile de carrozas. Que antes nunca se había dado de esta manera. Así es que nos sentimos muy orgullosos, repito, muy satisfechos por estar celebrando nuestras fiestas de Tapalhuaca en este año 2011. Gente, la ha pasado maravilloso, porque nosotros aquí, cuando ellos vienen, los esperamos con las manos abiertas. Mantener vivas las tradiciones y costumbres es lo que está haciendo el municipio de Tapalhuaca, con este cierre tan espectacular. El desfile de carrozas lo dejo con imágenes. El Salvador es maravilloso, y usted lo hace grande haciendo turismo en nuestro país. Por eso lo invitamos a que en estas próximas vacaciones se quede en El Salvador. Será hasta la próxima, pero recuerde ubicar a Dios en el centro de su vida. Por hoy, hasta aquí llegamos con este viaje. Pero la próxima semana vendremos con más de nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra gente. Mi País TV ¡Adiós! ¡Adiós! Mi País TV ¡Adiós! 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 Mi País TV ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.